Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de Seven Deadly Saints Grand Cross Bienvenidos a la famosa actualización que todos, absolutamente todos temíamos Gente, tenemos la nueva actualización del festival, de la versión global de Grand Cross En la cual vamos a tener a Elisabeth Diosa Ya sabéis que estábamos todos y absolutamente todos rezando porque por favor no fuese Elisabeth Diosa Pero aquí la tenemos, así que sin más, para echarle un ojo a esto siempre tenéis el foro oficial de Netmarble Así que vamos a bloquear el teléfono que estaba jugando el TM del OPTC Y vamos a revisar todas y cada una de las notas que tenemos por aquí porque son muchas y son muy importantes Así que, lo primero, vamos a hablar un poco de los eventos que se van Se van los eventos de KOF, aún no he terminado de farmearme el evento, he sido muy vago O básicamente esta semana he estado utilizando mi tiempo en otras cositas Entre ellas, el TM del OPTC, o en sí, eventos del OPTC Y en sí, jugar Genshin Impact Ya sabéis que del Grand Cross estoy un poco más desenganchado últimamente Aunque bueno, le he estado dando bastante caña Pero sí que es cierto que los eventos de KOF me han dado muchísima pereza Me falta farmear las skins y prácticamente todo de la tienda del Rugal Boss Y me falta farmear las skins de la tienda de Exchange Que son las únicas cosas que me interesan ¿Me podría comprar algunas cositas más? Sí, pero voy a comprarme las skins y ya está Todo el resto me da igual Sí que es cierto que los materiales de demonio de aquí me vendrían increíblemente bien Y básicamente algunas cositas más Me faltan por aquí dos tickets que no los voy a comprar Porque no me van a salir No me van a salir O sea, no me va a salir ningún SSR de los tickets Básicamente sería tener muchísima suerte Así que no los voy ni a comprar Y lo que le voy a dar prioridad, como os estaba mencionando, es a las skins Es lo que os recomiendo Si no habéis terminado de farmear esta tienda Cosa que imagino que la mayoría de vosotros ya habréis hecho Pues básicamente comprar las skins Comprar las cosas que no vais a poder conseguir de ninguna otra forma Y el resto de cosas, pues decirle que no Al igual que las cosas del Final Boss Rugal Yo voy a comprar las skins y ya está Sí que es cierto que comprar las skins a día de hoy Si no te ha salido Rugal, por lo que sea Si has tenido la mala suerte que no te ha salido Rugal Pues es bastante innecesario, ¿no? Teniendo en cuenta que muy probablemente esta collab nunca vuelva a aparecer Pero bueno, nunca se sabe Así que yo os recomendaría comprar las skins a ser posible Pero bueno, vamos allá Vamos con la actualización como tal de 7 The The Sims Grand Cross Con esta nueva actualización del nuevo festival Y tenemos aquí una pequeña preview En la cual ya vemos todas las cositas que tenía intención de meter Obviamente hay más, pero esto sería como el panel principal Capítulo 12.5 de Historia Holy Warrior God of Elizabeth como personaje nuevo Y aparte, Lyons Festival for Bartra's Birthday Padre mía, como tengo mi inglés por las mañanas Y aparte la opción de conseguir al Capitán Hawk totalmente gratuito Creo que 6 de 6 Luego le echaremos un ojo a las partes de abajo Porque muy seguramente haya un Hawk Pass Y no me extrañaría que haya un Hawk Pass Y que en este Hawk Pass podamos conseguir un dupe de este personaje Y no se pueda conseguir 6 de 6 si eres totalmente free to play Sin embargo yo creo que sí Porque ahí pone free Así que, bueno, free podría ser uno Así que... Ya es que me espero cualquier cosa de estos señores No es totalmente normal Pero bueno, capítulo 12.5 Que imagino que será cortito ¿Por qué? Porque hay relativas pocas recompensas Bastante buenas Bastante buenas También me imagino que será cortito Porque es 12.5 No es 13, ¿no? Un capítulo más largo Pues sería un capítulo Como tal, nuevo Capítulo 12.5 Estas son todas las recompensas Que vamos a poder conseguir de él 8 diamantitos Y un colgante Madre de Dios Y un ticket SSR parte 2 Serían las recompensas más jugosillas Que podemos encontrar en este evento anunciadas Y aparte tenemos por aquí abajo Las monedas de llaves del Fuertes Olgres Y las monedas de orbes del Fuertes Olgres Mi más sincera recomendación es que empecéis a guardaros estos ítems Siempre que podáis, ¿vale? Obviamente las tenéis que gastar Porque todo el mundo necesitamos colgantes SSR Todo el mundo necesitamos oro Pero intentad evitar gastarlos Porque ya sabéis que se viene una remodelación del Fuertes Olgres Y yo creo que será muchísimo más inteligente gastarlos a futuro Pero de igual manera Pues obviamente mi recomendación sería guardarlos Ya veremos qué pasa Y esto no tiene por qué ser a corto plazo Pero se viene una remodelación Y cuantos más ítems tengáis para utilizar Después de la remodelación Pues mejor que mejor Porque obviamente vais a poder conseguir muchísimos más recursos Así que guardad los máximos posibles Por otro lado tenemos nuevo festival En el cual por tirar los 900 diamantes Vamos a poder elegir entre Elizabeth Diosa y Meliodas Mi recomendación es que si por lo que sea Durante el banner sacáis alguna Elidiosa Que en el último multi O sea, cuando terminéis los 900 diamantes Cuando terminéis la rotación Básicamente Coged a Meliodas los Bain Si no lo tenéis es de 6 ¿Por qué? Porque según me ha mencionado Esto es algo que realmente yo no tengo muy controlado Según me ha mencionado Elizabeth Diosa Uno de 6 es más que suficiente ¿Que 6 de 6 es mejor? Sí Pero Meliodas los Bain Es mucho más dupe dependiente que Elizabeth Diosa Así que dadle prioridad a dupes de Meliodas los Bain En el caso de que lo tengáis con dupes bajitos Y en el caso de que ya lo tengáis en C6 Pues obviamente coged a Elizabeth Diosa Cuando lleguéis a los 900 diamantes Vamos a ver si tenemos suerte Y tenemos una muy buena rotación Y os deseo exactamente lo mismo Que por cierto para todas las personas Que queráis sumonear conmigo Tenéis abajo el Discord es canal Una comunidad increíblemente buena De jugadores Tanto de OPTC Como de Grand Cross Como de Blazing Como de otro tipo de juegos gacha Que básicamente cualquier juego es bienvenido Y básicamente ahí podéis apuntaros Para tirar conmigo Sé que hay gente a la que le hace ilusión No sé por qué Pero al fin y al cabo Sé que hay gente a la que le hace ilusión Y obviamente a mí me encantaría Tirar con todos vosotros Ya sabéis que me gusta daros La máxima suerte posible Hay veces que no sale Hay veces que sí que sale Pero si queréis tirar conmigo A este banner de festival No tenéis nada más que hacer Que apuntaros Y mañana en directo tiraremos Que por cierto También estaremos en directo Así que no dudes En dejar tu follow En el canal de Twitch Así que mañana Tendremos un directo especial Un directo bastante largo En el cual tiraremos bastante summons A esta elidiosa Por mi parte Y también por vuestra parte En el caso de que Os queráis apuntar Así que Recordad Discord en la descripción Hay un apartado del Discord Que pone summons Summon 7DS Así que os podéis apuntar por ahí Pero bueno Aquí tenemos el nuevo héroe Que sería Elizabeth Diosa Y aquí tenemos el cartel En el cual nos muestran A este pequeño Hawk El cual vamos a poder conseguir 6 de 6 De nuevo No sé aún Si totalmente gratis Obviamente vamos a poder conseguirlo Con bastantes dupes Pero siempre hay alguna manera En la que te esconden Algún dupe De estos personajes Para que no lo puedas tener 6 de 6 Si no le pegas El típico Hawk Pass O algo por el estilo Así que ya lo veremos Un poquito más para abajo Espero equivocarme Pero bueno Aquí tendríamos el nuevo héroe Sinceramente no tengo mucha idea De qué tal está Pero al fin y al cabo Pues bueno Es un personaje gratis Así que está bastante bien Y de hecho agradezco Porque a mi Hawk Es uno de los personajes Que más me gusta De todo 7D The Sims Y el hecho de que Solo lo pudiese jugar Cuando utilizabas a una Elizabeth Pues me da un poco de rabia Aquí tenemos el primer Hawk Jugable como tal El solito Y que me den a mi cerdo Que yo lo disfruto mucho Pero bueno Nuevos eventos Relacionados con el Lyons Festival Vamos a tener una Exchange Shop Del Birthday Letter En la cual básicamente Va a ser el cumpleaños De Verónica Según tengo entendido Y ya sabéis Tendremos el típico evento Con el cual conseguiremos Esas cartitas Y esas cartitas Las podremos canjear Tal y como estamos A día de hoy Con los sellos de KOF Pues básicamente Los podremos canjear En una tienda de Exchange Y podremos conseguir Distintas cositas Aparte tendremos Una nueva Deathmatch World Challenge Deathmatch de Lamek Corregidme si me equivoco ¿En versión global Ya tuvimos la Deathmatch Del Hawk Gigante? Juraría que sí Porque yo sé que en JP El Hawk Gigante Salió para este evento Porque tenías que jugarlo Para conseguir más dupes Del mismo O una skin No recuerdo exactamente Que era Pero Lamek No me suena de nada He estado googleando un poco Y no lo he visto No sé qué es De igual manera Pues bueno Una nueva boss battle Que tendremos que utilizar Que tendremos que En la que tendremos que pelearnos E imagino que en esa boss battle Será donde conseguiremos Estas cartitas Para cambiar en la Chain Shop Pero bueno Ya le iremos viendo A ver qué tal está Esa Deathmatch Y ya estaría Luego aparte tendremos El Bar Trash Bird Day Quest Que esto pues bueno No entiendo muy bien Que será Lo que será Imagino que será un battle event Por no me ha generado Será un battle event Que por cierto Tampoco lo he hecho Así que pues bueno Tocará darle caña Cumplir las veces Que no sea necesario Y olvidarlo Como absolutamente Todos los battle event Y aquí tenemos La mayoría de las recompensas De todos los eventos Entre ellas pues Estáis viendo por aquí Que vamos a poder conseguir Los dupes de Hawk Que si alguna nueva skin Que la de la taberna Que si cositas por el estilo Que si también Alguna skin de Hawk Cosas interesantes En el Diamond Perk Event En la cual Básicamente como Como en cada uno De estos perks events Será Conforme vayas gastando llamantes Vas a ir consiguiendo recompensas O eso es lo que yo entiendo Vaya Y parece ser que vamos a poder conseguir Por aquí Una nueva Un nuevo ítem De estos de De Awaken total Que creo que ya tengo uno guardado Y que me viene bastante bien Porque obviamente No tengo los materiales Para el Lidiosa Porque me he quedado a cero Me quedé a cero Después de hacer los Awakens de 6 de 6 De todos mis personajes Así que Me da mucha pereza Ponerme a farmear otra vez Así que lo gastaré Instantáneamente en el Lidiosa Cosa que se agradece bastante Y por otro lado Por aquí tendremos Hero Enance Equipment Savage Super and Ultra Success Rage Ya sabéis A la hora de De entrenar tus personajes Vas a tener una probabilidad Extra De que sea Super Success Y cosas por el estilo Y aparte Cuando rompas ítems con Dian También vas a tener Más posibilidades De conseguir ítems A la hora de tener Un Super y un Ultra Success Así que se agradece Bastante Luego aparte King Lo que nos va a hacer Es proporcionar la opción De hacer cambios De ítems de demonio Es decir Cambiar Yo que sé Dos orejas Por un ala Dos alas Por un cuerno Y así sucesivamente ¿Me recomiendo hacer esto? Pues obviamente no A no ser que tengáis Muchísimos materiales De uno Y no de otro Pero es que a la larga Va a ser necesitar Los mismos materiales De una cosa Que de otra Así que yo no recomendaría Hacer esto A no ser que lo necesitéis Muy pero que muy fuerte Para algún personaje En particular No llegáis a Lidiosa Para hacerle sus awakens Si no os apetece Hacer demonios Y tenéis Doscientos cuernos Y muy poquito de lo demás Pues bueno Ahí ya tenéis la opción De hacerlo Pero básicamente Ese sería evento Del King Special Exchange Shop Que la verdad Esto yo creo que Debería estar siempre Y no está Pero bueno Aquí tendríamos Lo del nuevo Deathmatch Deathmatch Lamek En el cual vamos a poder Conseguir estos tres dupes De Hawk Una skin completa de Hawk Y también Más skins para la taberna Además de más cositas Diamantes Colgantes SSR Y tickets de summon Que imagino que habrá Más de uno O eso espero No lo sé realmente Pero aquí solo nos muestran uno Así que ya iremos viendo Si nos dan más de uno Por otro lado Nuevas skins Que tendremos que comprar Si o si Ya sabéis como funciona esto Los personajes festival Tienes que comprar Las skins si o si Si no las queréis comprar Por dinero Que no deberíais hacerlo Pues tenéis la opción Más adelante De gastaros diamantes Porque todas estas skins Estarán de forma permanente Las skins de Elizabeth Diosa Estarán de forma permanente Por 30 diamantes Cada una de ellas Obviamente cada pieza Es decir 30 diamantes Por O sea 90 diamantes Por cada set Y 3 sets Así que A sufrir A gastarte tus 270 diamantes Por unas skins de mierda Pero bueno Hay que comprarlas Luego tendremos Bundles nuevos Relacionados con el Black Friday Bueno A gastarse un poco Los dineros Si queréis Tal La verdad es que Así visto por encima Hay cositas bastante interesantes Yo ahí veo Packs de diamantes Bastante Costosos Pero habrá que ver Qué tal están Los precios Aún no nos los muestran Por aquí Espero que sean Bastante baratos Teniendo en cuenta Que estamos hablando De un Black Friday Pero bueno El pack 2 Y el pack 3 Pues llama bastante la atención Porque tenemos ahí Cajitas de diamantes Bastante gustosas Bastante jugosas Pero de nuevo Habrá que salir de dudas Tendremos nuevo Guild Boss Que esto imagino Que entrará a partir Del domingo que viene No creo que esto Entre a mitad de semana Porque el Guild Boss Ya está activo Nuevo Guild Boss Para el cual hará falta Team de perforación Y según tengo entendido También Meliodas los Vein Así que Espero que saquéis Muchos dupes De Meliodas los Vein Vale gente Nuevo Guild Boss Que bueno Da gusto Da gusto poder tener Un nuevo Guild Boss Porque ya estábamos Hasta las narices De estar siempre Con los dos mismos Que si utilizara Scanor Que si utilizara Yeriko Que si tal Pues bueno Aquí por lo menos Podremos utilizar Un equipo distinto Aquí tendríamos Recompensas extra De los De los Nighthood Boss O sea Recompensas extra De los Guild Boss Por hacer puntos Esto lo van a cambiar O esto es personal Pero esto Esto ya estaba ¿No? O las han mejorado Estoy yo equivocado Y las han mejorado Esto ya era así ¿No? Simplemente nos las muestran Pero son básicamente Las mismas ¿No? En fin Que tenemos aquí Un poquito de información Del Guild Boss Obviamente tendréis Un eventito Debo ser un eventito Un vídeo De guía En cuanto salga Pero básicamente Pues bueno Tampoco hay que darle Muchísima más importancia Por otro lado Cuando lleguemos A los 3 millones de cuenta La vida de nuestros héroes Va a subir un 9% Esto No sé si ya estaba Esto juraría yo Que ya estaba Y no sé por qué Lo ponen así No Lo han buffado Wait O me estoy equivocando yo No Esta es la que tengo activa ya Esto no estaba ya Pensaba que esto ya lo habían metido Lo de los 3 millones de cuenta Pues bueno Yo pensaba que Estaba prácticamente seguro De que lo habían metido Pero bueno Tendremos una nueva actualización Cuando lleguemos a los 3 millones de CC En nuestra cuenta Pues tendremos Un 9% más de vida En nuestros personajes Cosa que se agradece muchísimo En absolutamente todo Recordadlo Incluso en PvP Así que cuanto más Podéis subir el CC De vuestra cuenta Sé que es complicado Pues os recomendaría hacerlo Hacer los awakens De todos vuestros personajes Se queda bastante pereza Pero realmente merece la pena Por otro lado Aquí tendríamos Los efectos de las skins Algunos de ellos Quizás sí que merezcan la pena Pero tampoco le vamos a dar Muchísimas más vueltas Porque yo creo que ya Es suficiente Con este vídeo De información Por otro lado Como veis por aquí Estos son todos los eventos Que van a desaparecer de KOF Así que lo que vamos a hacer Va a ser tirar Los tickets que tenemos Que tengo por aquí Unos tickets de parte 2 Necesito a Meliodas A Meliodas los Bane Madre mía Necesito a Meliodas Demon Lo tengo 5 de 6 Y me encantaría secarlo Y también vamos a tirar Este multi Multi SSR garantizado Después de tirar Los multis que visteis En el vídeo de Summons He tenido muy mala suerte De verdad He tenido muy mala suerte Creo que no he sacado Ni un solo SSR Así de claro os lo digo Cosa que Bueno Supongo que es bien merecida Aquí por lo menos Tendremos un SSR garantizado Y vamos a ver Si tenemos algo de suerte Porque de nuevo Me estoy estampando bastante En este banner Normalmente los banners gratis Como que me estampo De verdad Me estampo bastante Aquí por lo menos Sabemos que vamos a tener Un SSR Tenemos pecado Cosa que no me hace Excesiva ilusión El hecho de que aparezca pecado Que podría ser matrona Que ya la tengo 6 de 6 A ver Podría ser un pecado SR Y que me salga Camila Sería bastante bonito A mi me encantaría sacar a Camila Me encantaría sacar dupes de Camila Porque me flipa Realmente me flipa Si me sale un dupe De un personaje inútil Compraré un ticket de parte 2 Muy seguramente Si no me sale el Meliodas Porque ya el objetivo Que tengo es Sacar al Meliodas Vale Tenemos un solo SSR Que es el primero Como siempre El garantizado A ver si tenemos suerte Y tenemos un fake out por ahí Y tenemos aquí a Dendry Pues muy maravilloso Vamos a esquipear esto ya Porque bueno No quiero verte niña No quiero verte En fin Nos olvidamos de esto Ahí tendríamos el pecado Que era la Diane Y ya está Vamos a tirar el ticket de parte 2 Objetivo Blue Demon Meli Por favor Para los que preguntéis Ya tengo a Drieri 6 de 6 Ayer compré un ticket más Después de Lideral Tirar todas mis monedas de oro Prácticamente todas Mis monedas de oro A la basura Compré otro ticket más Y me salió Drieri Ya la tengo 6 de 6 Bastante feliz Y vamos a ver si de aquí Tenemos al Demon Meli Y... Nos ponemos contentos Vaya Ya solo por joder Me va a salir otra Drieri Pero 100% O sea estoy 100% seguro De que ya solo por joder Me va a salir otra Drieri Pero bueno Es lo que hay Ahora que ya la tengo 6 de 6 Pues cualquier dupe De personaje repetido Pues ya da bastante más rabia Pero es que es así No Es así Culpa mía Por maxear los personajes Relativamente rápido Vamos allá Vamos a ver si tenemos suerte Por favor Dame Meliodas Dame Meliodas Por favor Aún no sabemos Cuáles van a ser los Aún no sabemos Cuáles van a ser los personajes Que aparecerán en el banner De mañana De Elisabeth Imaginamos por ejemplo Que estará Escanor Imaginamos que estará Delieri Imaginamos que está La Blue de Mon Meli Pero tenemos que salir de dudas Porque obviamente El banner seguramente Sea muy tocho Pero siempre Tenemos que ir De un poco De manera escéptica ¿No? Así que nada Vamos a comprar Porque solo tengo 2 dupes Ah claro Ayer compré otro Vale Nada No me hagáis ni caso Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Como siempre muchísimas gracias por apoyar el contenido Mañana nuevo festival Recordad que si queréis tirar conmigo Os podéis apuntar en Discord Como siempre abajo en la descripción Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!